En este 2020 hemos aprendido a ver las calles vacías, a quedarnos en casa, a vivir con incertidumbre, a vivir con tristeza cuando la generación que lo dio todo por nosotros se marchita. Hemos aprendido a luchar contra el enemigo invisible, a no tirar la toalla, a comunicarnos a distancia, a valorar a los profesionales que lo dieron todo a cambio de nada. Este año acaba, pero no empieza todo de cero. Desde Aforo Films te ayudamos a mostrar lo mejor de tu negocio. No dejes que esta situación te pare. Os deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2021. Hacemos que tu idea sea de película.